Bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar Shaders en Minecraft para cualquier versión. Paso 1. Descargar Optifine. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de Optifine, el enlace estará en la descripción del video. Una vez dentro, buscamos la sección de Downloads. Ahí verán todas las versiones disponibles. Voy a descargarlo para la versión 1.21, pero no se preocupen, el proceso es el mismo para cualquier versión. Simplemente busquen la que necesitan y hagan clic en Download. Nos llevará a una página donde hay que esperar unos segundos y darle a Skip para pasar la publicidad. Luego ya podrán descargar el archivo de Optifine. Una vez descargado, muevan el archivo al escritorio para tenerlo a mano. Paso 2. Instalar Optifine. Ahora, vamos a instalar Optifine. Para hacerlo, hagan doble clic en el archivo que descargaron. Les aparecerá una ventana con la opción de Install, simplemente denle clic ahí. Cuando aparezca el mensaje de instalación exitosa, den clic en Aceptar. Ahora, abrimos el lanzador de Minecraft. En el menú de versiones, verán que ahora aparece la opción de Optifine. Seleccionen esa versión y denle a Jugar. Paso 3. Descargar Shaders. Ahora vamos a descargar el Shader que queremos usar. En este caso, voy a usar el Shader BSL, pero pueden usar el que prefieran. Para descargar BSL, vamos a la página de Curseforge, también dejaré el enlace en la descripción. Busquen el Shader BSL, hagan clic en Download y guarden el archivo en su escritorio. Si quieren explorar más Shaders, les recomiendo ver el video que dejaré en la descripción, donde muestro varios Shaders populares junto con sus enlaces de descarga. Paso 4. Mover el Shader al Folder correcto. Con Optifine y el Shader descargados, ahora vamos a instalar el Shader en Minecraft. Primero, en la barra de búsqueda de Windows, escriban %updata% y presionen Enter. Entren en la carpeta Minecraft y busquen la carpeta llamada Shader Packs. Ahora arrastren el archivo del Shader BSL, o el que hayan descargado, dentro de esta carpeta. Paso 5. Activar el Shader en Minecraft. Regresamos a Minecraft. Vamos a Opciones, luego a Gráficos, y ahí verán una opción que dice Shaders. Hagan clic en Shaders, y ahí deberían ver el Shader que descargaron, en este caso, BSL. Seleccionenlo para activarlo. Y listo. El Shader ya está activado. Y así de fácil es instalar Shaders en Minecraft Java. Espero que hayan disfrutado el tutorial y que ahora su Minecraft luzca mejor que nunca. Si tienen alguna pregunta o les gustaría ver más Shaders, dejen su comentario y recuerden revisar el video recomendado en la descripción. Nos vemos en el próximo video.